Si vas a andar de mentiroso en esta vida, más vale que seas muy pero muy cuidadoso Bueno, me voy a trabajar No saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de la cervecería Y es que cuando intentas engañar a los demás, hasta el más insignificante descuido te puede delatar Bueno, vamos al trabajo Y luego a la cervecería Ay, eso lo dije o no pensé Y una vez que ya te cacharon en la mentirota, mejor corre porque vas a quedar como un verdadero sopenco Tengo que decir una mentira ya ¿Vas a ir a la cervecería? Tú eres un sopenco Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar Así que ponte cómodo y ni se te ocurra decir mentiras porque te crece la nariz Tengo que decir una mentira ya Y es que aquí comienza la parte número 5 de esta serie llena de personas que son más mentirosas que el mismísimo Pinacha Te llamaré Pinocho ¿Panacho? Si vas a andar diciendo mentirillas traviesas, te recomiendo que ni de broma se las digas a un pequeñín Pues hoy en día ser tonto a un chamaco es una misión casi imposible ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y créeme que te puede costar muy pero muy caro Nada más mira lo siguiente A la cadabra, pata de cabeza, parezca Emilia Hasta este punto este tierno padre y su hermosa hija Emilia simplemente están jugando a que la pequeña ha desaparecido por arte de magia ¿Dónde estás Emilia? ¡Aquí estoy papá! ¿Dónde está Emilia? ¡Aquí estoy! Se convirtió invisible que no la veo Pero el detalle ocurre cuando este travieso padre no detiene su mentira y la bella Emilia decide ponerle un hasta aquí No sé qué opinen ustedes pero creo que esta princesita tiene potencial para ganar concursos de cachetadas extremas Y es que después de tremendo zambombazo me queda en claro que Emilia le reacomodó todas las neuronas a su querido padre ¡No me ve! ¡No! ¡Zambombazo! Reviente el botón de me gusta Y déjame un emoji de corazón en los comentarios si a ti también te sacó la carcajada este tremendo cachetadón ¡No me ve! ¡No! Ser lo suficientemente afortunado como para tener una pareja que te ame con todo su corazón es algo que todos anhelamos ¡Eso, eso, 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 eso! Lamentablemente hay personas que por más que intentan simplemente no encuentran a su media naranja Fíjate que no he encontrado mi media naranja Ojalá algún día encuentre a ese príncipe que me haga sentir mujer Y si tú eres una de estas, te sugiero que tengas mucha paciencia y no vayas a hacer una tremenda babosada Justo como lo hizo la chica de esta siguiente publicación de Facebook Rebeca Ibargüengoitia Fitzmaurris ¡Excuse me! 9 de octubre a las 7.47 pm Mis queridos amigos y familiares Creo que ya es hora de compartirles el motivo de mi alegría La justificación de mis sonrisas Y la causa de que últimamente no he podido pasar tanto tiempo con ustedes Y una carita de ahora sí voy a soltar todo el chisme Y es que hoy les compartiré lo que por mucho tiempo había sido un secreto ¿Te digo un secreto? Yo, Rebeca Ibargüengoitia Fitzmaurris Llevo ya dos meses en una relación amorosa con el amor de mi vida Y ay, pero cuánto amar Y es por esto que casi no he salido de casa Porque pues ya saben Nos la hemos pasado haciendo cositas triqui triqui súper traviesas Y bueno, solo pasaba contarles esto Y para los que me preguntan por qué casi no había publicado La verdad es que ya necesitaba de alguien que me apapachara Y me diera besitos tiernos en la frente Yo necesito amor, comprensión y ternura Les mando un abrazo a todos Y ojalá que ustedes también encuentren al amor de su vida pronto Aquí les dejo una fotito con mi bebé hermoso Y una foto de los enamorados muy bien acurrucados Algo anda mal Hasta este punto todo parece un poco raro, pero creíble Aunque la verdadera mentirota se descubre Cuando leemos el primer comentario en esta publicación El cual fue hecho por el hermano menor de esta tal Rebeca Y apenas tiene 11 añitos de edad Hermana, no quiero que te pongas triste Pero acabo de encontrar la cabeza de tu novio en tu cama Y oh por Dios Creo que ya se fue al cielo con papá Diosito Este es el claro ejemplo de lo que pasa cuando eres bien mentirosa Y también bien mensa Y como si tremenda vergüenza no fuera ya suficiente Tan solo chequen los demás comentarios en la publicación Oye Rebequita, si quieres te presento a los maniquíes de la tienda de ropa donde trabaja mi mamá Están bien guapos, ¿eh? No manches, yo si me la creí, se veían bien enamorados Ahora nada más falta que nos diga que está embarazada Y que su hijo es un Funko Pop Vaya que hasta para mentir hay que tener un poquito de cerebro Piensa mi chaco, piensa Y claramente esta pobre chicuela de apellidos elegantes Carece totalmente de neuronas Y de novio Te llamaré Pinocho A todos nos ha tocado ver en las calles Algún vagabundo pidiendo una monedita Y la realidad es que ayudar a personas menos afortunadas que nosotros No tiene absolutamente nada de malo Lo malo es cuando estos supuestos pordioseros En realidad son bien tracaleros E intentan mentirnos para hacernos sentir lástima por ellos Justo como este de aquí Fuimos timbados Timbados Embaucados Y al parecer esto es una tendencia bastante popular Pues acá me encontré a otro Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Y lo único rescatable en toda esta situación Son las personas que confrontan a estos estafadores mentirosones Y en ocasiones hasta les quitan los pantalones Para exhibir su mentira frente a todos Pero bueno, bien dice el dicho que al que obra mal se le pudre el tamal Y probablemente el karma no va a tratar nada bien a todos estos mitómanos Te llamaré Pinocho Ahora llegó la que siempre es mi parte favorita en estos videos Los bobos bobos mentirosos Y es que nada más chequen esto Mi foto con Messi ¡Uy! ¡Chamaco mentiroso! Pero desde cuando Messi tiene tres brazos Oso, oso, eso es mentira Se da en adopción Se llama Osito Lo doy porque la verdad no tengo suficiente espacio en casa Pero es súper tierno y amoroso Solo vean cómo se ríe ¡Yo por ahí no paso! Mi novia siempre tomándome fotos cuando estoy dormido Jeje, la amo tanto ¡Uy sí! Pues amarás a tus patas también Porque ya todos vimos que te tomaste la foto con ellas Oso, oso, eso es mentira La dieta al fin está funcionando Vean nada más las curvas que me cargo, ¿eh? Sí, claro Y el Photoshop también está funcionando Porque hasta la puerta del clóset se curveó Oso, oso, eso es mentira Guapo en peligro de extinción Te llamaré Pinocho Si alguna vez has jugado en una máquina de garra Seguro sabes que ganar algo en ellas Es prácticamente imposible Pues ahora imagínate que llevas 50 intentos tratando de ganarte un iPhone nuevecito En una de estas máquinas Y te pasa lo siguiente Todo parece indicar que este señor al fin ha logrado vencer a la máquina de garra Y es que entre tantos peluches Agarrar ese iPhone no era tarea fácil Pero al menos alguien ya se lo ganó A ver, vamos a verlo No cabe duda que el dueño de esta máquina de garra Es bastante perverso y mentiroso Y es que vaya que no hay que tener corazón Para hacerle creer a la gente que se puede ganar un iPhone Y cuando por fin alguien se lo gana Resulta ser otro peluche más ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Chicuelos, cuéntenme cuál ha sido la mentira más traviesa que ustedes han dicho Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video